¡Muy buenos días! ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Carolina Medina Cruz. ¿Cuántos años tiene? Ay, qué pregunta es esa. Bueno, tengo 45 años actualmente. ¿Qué tipo de mujer se considera? Bueno, me considero una mujer que le gusta romper estereotipos, me gusta hacer cosas que me hagan sentir bien y me gusta que las personas que están a mi alrededor estén felices. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu motivación en la vida? Mi motivación en la vida es ir rompiendo obstáculos. Esta vida está llena de obstáculos siempre y considero que uno tiene que irse haciendo de muchas herramientas para poderlos saltar todos. Muy bien. ¿Cuáles son tus principales metas en la vida? Creo que solo tengo una meta y esa meta es ser feliz. Muy bien. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para poder superarte? Bueno, yo creo que dentro de las principales dificultades está el hecho de ser mujer, porque para las mujeres siempre ha habido obstáculos. La sociedad se ha concretado a ser como un patriarcado, entonces las mejores oportunidades son para los hombres o han sido para los hombres. Entonces ser mujer en una sociedad de hombres es bastante complejo. ¿En qué lugar ha trabajado? Bueno, prácticamente mis fuentes laborales han sido en el sector educativo, aunque en algún punto tuve la experiencia de trabajar en un ministerio público y no me agradó. Muy bien. ¿En alguno de ellos, de esos trabajos, ha experimentado acoso laboral por ser mujer? Propiamente acoso no, pero simplemente actitudes misógenas sí. Muy bien. ¿Qué estudios tienes? Son estudios de posgrado. ¿Ha sido difícil para ti conseguir un empleo? No, no porque he pensado siempre que cuando una persona se prepara, tiene derecho a tener un empleo. Entonces, en mi historia personal, pues los empleos han sido con base en mi preparación y en mis capacidades. Muy bien. ¿Cuál es tu ideal de ser mujer? Mi ideal de ser mujer, pues simplemente es que pueda tener libertad, una libertad que me permita hacer lo que me agrada, lo que me gusta y finalmente es como tomar las riendas de mi propio ser. Muy bien. En dos palabras, ¿cómo te describes? Me describo como una mujer feliz y comprometida. Muy bien. ¿Estudiaste la carrera que tú querías? Sí, sí. Y si tuvieras la oportunidad de elegir algo nuevo, ¿eligirías otra cosa? ¿Otra profesión? Estudié lo que me gusta estudiar. Sin embargo, paralelamente me gusta mucho la agronomía. Entonces, si en este momento tuviera la posibilidad de estudiar agronomía, sería agrónoma. Muy bien. ¿Para ti qué es la felicidad? Es nuestra última pregunta. Bueno, la felicidad pues es una búsqueda en el bienestar de manera integral. Entonces, también la felicidad es una utopía porque no de todo somos felices. Y entonces, en ese proceso de estar buscando la felicidad, vamos haciendo logros que nos permiten estar bien con nosotros mismos. Muy bien. Pues te agradezco mucho esta entrevista que nos dedicaste. Gracias. Ok. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.